Fortnite, un juego gratuito que se ha hecho muy popular en poco tiempo entre millones y millones de jugadores Algunos le llaman copia mala de Pug, aunque otros en donde me incluyo le llaman copia mejor y divertida que Pug Como ya sabéis en Fortnite meten continuamente actualizaciones semanalmente cada vez mejores Y en el vídeo de hoy os traigo información que os voy a dejar con la boca abierta Estad atentos gente, ver todo el vídeo y nada, dejad un ricazo Nos vemos ahora con el vídeo, ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¿Qué modo será? ¿Será gratuito? Seguramente sí Quiero que ponéis por los comentarios que opináis que será el nuevo modo de juego Hay mucha gente que especula que sería un tipo Call of Duty, básicamente sería un team contra otro team Y sería contra apariciones, ¿no? Ahora cuando te matan en el Battle Royale, tú te mueres y tienes que empezar otra partida, ¿no? Pues dicen que serían duelo por equipos en un mapa más pequeño ¿Se podrá construir? ¿No se podrá construir? Enseñadlo por los comentarios, a ver qué opináis Si tenéis algo más de información, ponédmelo por ahí en los comentarios o algo Y nada, gente, os agradezco ahí toda la info que me pongáis Más información, ¿qué tenemos por aquí? Hemos entrado al Twitter de Fortnite oficial, ¿vale? Y aquí tenemos mucha información Como podemos ver hace dos horas han puesto Get your pickups out, no sé qué Bueno, lo voy a traducir, ¿vale? Coge tu pico y estate atento porque empieza la Dreamhack mañana La Dreamhack, ¿vale? La celebran en Suecia Y será el primer evento competitivo de Fortnite, ¿no? Básicamente se repartirán unos 12.000 euros, creo O 12.000 dólares en ese torneo Y bueno, diréis, ¿pero cómo van a hacer un torneo si no hay servidores privados, no? ¿Cómo, qué está pasando, no? Aquí entra lo bueno, gente Aquí, vale, dejó Fortnite un link en el cual Estaban diciendo ¿Qué son los Custom Matchmaking? Bueno, mañana nos vemos porque estamos testeando las partidas privadas Esto es lo interesante, aquí está toda la info, ¿vale? Entramos aquí a este link Y como podéis ver Como podéis ver aquí hay un tío de la organización de Epic, ¿vale? Epic Artic o algo así No sé, un nombre muy raro que no se puede pronunciar Y bueno, ahora sí Atención a lo que pone esta persona aquí, ¿vale? Os lo voy a traducir Mañana recibiréis una noticia sobre los nuevos Custom Matchmaking O sea, los marcadores customizables o algo así No, las partidas customizables, perdón El botón no aparecerá en el juego Si estás jugando en PC ¿Por qué? Y aquí pone Estamos testeando cómo serán las partidas privadas Para el evento de la Dreamhack Estaros atentos porque del 1 al 3 de diciembre Se estarán utilizando las partidas privadas Para hacer en los eventos Entonces harán eventos para jugar entre todos en partidas privadas ¿Qué quiere decir esto? Aquí ponen Como ya digo, el botón cuando acabe el evento quedará deshabilitado Pero ponen por aquí que tendrán más Tendremos más información para las partidas privadas En el siguiente año El New Year Así que esperamos Para principio No creo que para más tarde, ¿vale? Para enero, para febrero Tendremos por fin las partidas privadas en Fortnite Para jugar nosotros mismos con nuestros amigos O incluso hacer torneos con suscriptores Para más de 90 personas, 100 personas ¿No? Estaría súper guay Y bueno gente, esto ha sido el vídeo Espero que os haya ayudado Y espero que os haya servido para mucho, ¿vale? Ya sabéis, partidas privadas se vienen Porque están 100% confirmadas ya Para eventos y para más cosas Así que seguramente las tengamos para el próximo año Decidme en los comentarios ¿Qué opináis sobre el nuevo modo de juego? Si sea gratuito ¿Qué será? ¿Qué opináis, no? ¿Qué creéis que será? Y nada, esta tarde como siempre Nos veremos en un streaming A por las victorias A ver si nos podemos colocar en el top 10 mundial Que estaría súper, súper guapo Así que nada, dejar un likeazo gente Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Chau